hola hola saludos saludos bueno como pueden ver acá no entra ni moto mucho menos vehículo ni caballo acá toca a puro pie y la verdad es que a pesar de que ya es tardísimo pues allá en el salvador están tan alegres no sé si alcanzan a escuchar los cohetes entonces a pesar de que es tardísimo pues se siente una calor exagerada entonces miren de por ahí de la zona venimos después de ese barranco por ahí estábamos por ahí es la mina y vamos a ver allá está una pequeña calle sube hasta por arriba conduce hacia el portillo cantando al salvador y bueno pues les comento que vengo de grabar un vídeo de lo que es la cueva del huaco más conocida como la mina del carbón lo que les decía anteriormente es por qué quería mostrarles un poco los sacrificios que hay atrás de cada vídeo en los vídeos así de de exploración son los que los que tienen mayores sacrificios bien poco apoyo pero o sea no tampoco es que le estoy diciendo puchica que se apoyen que porque uno lo hace y quizá por por diversión y para mostrarles a ustedes a través de de esta pantalla pues lugares bonitos este lugar acá miren ven por allá pasamos cuando iba para la mina por allá pasamos por allá por allá bajamos allá bueno como les decía la intención es de mostrarles ustedes a través de esta pantalla estos lugares bonitos este lugar acá antes era aún más bonito porque estaba bien formada la las cuevas y todas las vainas entonces pero y ahora ustedes saben qué la naturaleza se arrasa con todo pues entonces lo que pasó ahí que han habido fuertes crecientes y bueno se lo que alcanzó el río pues lo destruyó entonces otra parte no sé por el paso de algunas tormentas que se yo en fin que la famosa cueva en fin que la famosa cueva ya casi que no existe por allá está el otro compañero que anda conmigo entonces pero está bonito el lugar para ir a acampar un rato por ahí entonces entonces ya ahorita ya estamos a escasos que se yo unos 200 250 metros de donde estaba un nacimiento de agua que por cierto es esa agua cerca y lo que pasó fue pues que se nos terminó el agua entonces ahorita ahorita lo que queremos hacer es llegar al nacimiento ya que es un agua bien fresquita y de ahí sí a buscar algo que nos ayude con la hidratación porque he exagerado como a pesar de que era parte de tarde pero que sudada las que se espían acá será uno el cobarde o será que sí está está canijo el acceso a este lugar y pues estén pendientes ya dentro de poco después de este video se viene el otro ya el de la mina y pues igual pueden checar mis videos anteriores hay videos que de lugares y cosas interesantes entonces la idea es de cada video pues mostrarles lo más bonito de de cada lugar ven allá por allá ven el agua como se ve una partecita por ahí bueno eso es donde le está pegando el sol porque de ahí el resto se ve un poco cerca pero es porque acaba de pasar una creciente y el resto es que le pega el sol miren ven que bonito allá el salvador y bueno mi gente este video era solo para decirles que detrás de cada video siempre hay hay bastante sacrificio no es lo mismo agarrar la moto y irse a un pueblito que dejar la moto y venirse a estos lugares a caminar según el el marcador ya marca que ya llevo caminando como unos 6-7 kilómetros entonces no está nada mal y para los que no saben la vez pasada les hice un video también de de una zona que es aquí de aquí para allá al frente por acá al fondo entonces en esta zona antes se encontraban restos de de bombas o ya no sé antes el que las encontró las cambió de lugar qué sé yo ya no se encuentran pero y entonces miren ahí va pasando un montón de mariposas creo que son entonces como les decía esta zona en un tiempo fue bombardeada por acá al fondo y por allá en una abandonada entonces según cuentan eran bombas de bastante alcance entonces yo en varias oportunidades me encontré unas esquirlas pero ya hoy con el tiempo ya por ejemplo ya con todo ese monte civil y todo eso ya es difícil pero yo me encontré una porque antes hicimos unas unas trabajadas por esta zona pues ya iba trabajando uno y se las encontraba entonces miren ve por todo eso hemos pasado y miren qué belleza miren nada más qué bonito entonces vamos a ver y ahí están esos videos que les hice anteriormente entonces pueden ir a checarlo y ya saben siempre revienten el botón de me gusta comenten qué les pareció y pues en este video les estaré dejando ambos enlaces por si me ven en en facebook pues les dejo el enlace de mi canal de youtube o viceversa si lo ven en youtube pues ahí les dejo el enlace para que vayan a seguir la página de facebook así que con esta maravillosa vista vean qué calidad pues con esta maravillosa vista pues nos despedimos espero que que disfruten estos videos miren qué bonito se imaginan que en lugar de mariposas fueran abejas de colmena ya hubiera salido pero a toda máquina por todo eso bueno mi gente para no aburrirlo nos vemos a la próxima con un video nuevo así que saludos y gracias por darle me gusta por ver por comentar por si comparten también así que hasta pronto o